Muy buenos días, presentamos una nueva actividad del Urban CT, el Urban CT Tour, un programa que se ha organizado de cultura y deporte urbano desde la Concejalía de Juventud junto a asociaciones de vecinos, comisiones de fiesta, juntas vecinales y que se ha diseñado con una gira de presentación de actividades en barrios y diputaciones de la ciudad de este Urban CT. Conscientes de que la temporada estival es propicia para un mayor disfrute de las actividades en la calle, desde la Concejalía de Juventud acercamos a los jóvenes un ocio alternativo y responsable a través de las diferentes opciones que ofrece la cultura y el deporte urbano. El Urban CT Tour contará con dos bloques de actividades que son por un lado deporte y danza urbana, donde encontramos las modalidades de calistenia junto a la asociación Carta Alistenia que promueve este deporte en nuestra ciudad, danza urbana con talleres participativos de popping, breaking, hip hop, exhibiciones de skate y scooter por parte de habilidosos colaboradores, BMX, Trial Bici a través del club de Trial Bici de Cartagena, así como parkour. Durante el desarrollo del evento se llevará a cabo también la realización de una obra de graffiti o street art y el segundo bloque de actividades contará con exhibiciones de beatbox, así como los tour tumblins, esto no sé si lo he dicho bien, simulación de viento, cuerdas y otros instrumentos musicales. También tendremos conciertos de grupos y solistas de diferentes estilos tales como rap, k-pop o exhibición freestyle o improvisación, interactuando con el público o simulando batallas de gallos. Tampoco faltará el DJing que pondrá el cierre cada noche con una sección DJ de uno de los colaboradores del programa. Con este Urban CT Tour vamos a llegar con cinco fechas ya confirmadas a Pozo Estrecho el 27 de mayo, Molinos Marfagones el 25 de junio, Isla Plana el 14 de junio, La Azoía, 7 de agosto y Polínico de Santa Ana el 2 de septiembre. Y el horario previsto de inicio será a partir de las seis de la tarde y dependiendo del día y la actividad se alargará más o menos. Esperemos que tenga una gran repercusión y sobre todo pues tener también otro espacio para que se conozca para que se conozca este estilo de arte en nuestros barrios y diputaciones. Y a continuación vamos a tener una pequeña muestra de algunas de las cosas que podemos ver en estos encuentros. Vamos a tener al grupo Stahl Inc. que va a hacer una exhibición. Y de Big Box también vamos a tener a Blake. Muchas gracias. Ok. Yo. Estamos viviendo el final de una era. Perdamos el miedo, tomemos conciencia. Escucha a quien tiene ese enfrento, aunque sea diferente, si no hay manera. La gente se deshumaniza al perder contacto con la naturaleza. Que no te la metan, hay sitio pa' todos. Quieren que entre hermanos estemos en guerra. Tenemos las claves pa' hacer de este mundo uno nuevo sin tanta adicción al dinero. Esto no es buenismo, egoísmo desgasta, el odio erosiona el cerebro. Arranca el Urban CT Tour, el principio del fin de una era, ¿ok? Gracias. Muchas gracias.